¡Cumpleaños feliz te desea el Chamaquín! Bueno, no sé cómo decirles, pero yo en los últimos días, semanas, meses, años, le doy gracias a Dios por lo que me da. Tengo vida, salud, tengo mi familia bien, y tengo todavía muchos ánimos de seguir adelante. El próximo 8 de agosto, el domingo, es mi cumpleaños número 51. Si los hago partícipe a todos, aunque algunos me digan Abuelo Chávez, pero seguimos siendo un chamaco. Y para mi hermana Ana Brasilia, anticipadamente, le envío también un saludo de cumpleaños. Ella cumple el 7 de agosto. Ella nació en el 70, yo nací el 8 de agosto del 69. Y para las personas que gusten, de una manera u otra, felicitarnos por las redes sociales, pueden enviar un video a mi WhatsApp, con clave de Mexicali. 686-303-6995. Ahí pueden enviarlo. ¿Qué tal, chavaco? Te deseamos feliz cumpleaños. Puede ser una persona normal, X, que no nos conozcamos, puede mandar el video. Y si algún artista, grupero, no famoso, sí famoso, también lo puede hacer. Y nosotros lo vamos a subir a nuestras plataformas, a Facebook, Twitter, Instagram, y aquí a YouTube. Bonitos recuerdos cuando nuestros padres nos festejaban a lo grande en aquellos tiempos. No estoy presumiendo ni nada, simplemente estoy recordando. Y salíamos en televisión, salíamos en las primeras planas sociales de la frontera aquí en Mexicali. En fin, hasta el cielo elevo una oración a mi padre, Ángel Chávez, y a mi madre, Judith, que desde allá me guían y me dan fuerzas para seguir adelante con esto de la pandemia y el desempleo. Desde diciembre para acá, como ustedes saben, por los trabajos en la industria de la música, de los bailes, eventos, se canceló. Entonces yo me dedico a las entrevistas, a los reportajes, a la publicidad. Y desde diciembre para acá, pues no había entrado de trabajo, de dinero, de ese concepto. Entonces hemos sobrevivido a los apoyos de algunos amigos o gente conocida, desconocida, que nos ve en las plataformas y que han donado para mí y mi familia un plato de comida, lo cual yo les agradezco de antemano. Esperemos que esto, el trabajo se activa muy pronto y ahí va despacito. Las personas que me ven en este momento y no me conocen o me conocen, yo las bendigo. Ya si nos quieren dar un apoyo, un regalito, se los acepto de corazón. Eso quiere decir que no, o sea que yo, todos tenemos necesidades. No tengo palabras. Todos tenemos necesidades. Yo sé que usted también ocupa si no tiene empleo, ¿verdad? Entonces a nadie se le obliga. Porque, esto lo comento porque una persona me dijo, chamaco, puedo darte un apoyo con todo gusto. Y lo estoy aclarando y diciendo aquí en las redes sociales. Cualquier persona que desee y le nazca de su corazón darnos un apoyo para nuestro cumpleaños o simplemente una despensa para nuestro hogar o un apoyo económico para juntar para la renta, para la luz que es muy cara aquí en Mexicali, te los agradezco de corazón. Yo tengo que pagar luz todo el día, tengo que pagar renta, tengo que pagar mis pocas medicinas para el control de la diabetes, etcétera. Pero todo bien, gracias, repito, a los que ya se han acercado a darnos un apoyo. Conocidos, famosos o no famosos, gracias. Su peso, su penny, su centavo cuenta. Muchas gracias. Saludos a mi amigo Alejandro Cárdenas en Reynosa, que hace unas semanas pues sufrió lo que sufrieron todos los que viven en esa zona de Monterrey, Tamaulipas, con el huracán Hanna. Espero que ya esté mejor mi amigo Alejandro Cárdenas. Saludos a mi amigo Enrique, gracias Enrique por tu apoyo. Mi amigo Ricardo Hernández, allá en Hermosillo. Un saludo para el parejón, para Monchi y su papá, allá en Los Aguilar, a guiar. Amigo, allá en Nogales, Arizona, Ramón Torres, Tuxón, muchas gracias también que están lanzando un nuevo tema. Ahí lo vamos a programar, ahí lo vamos a nombrar muy pronto para que lo pidan en las redes sociales. Saludos a mi amigo Armando Machuca. Saludos también cordiales a Mónica. Allí en Hermosillo. A mi amigo Mario Ayala. Fíjense, Mario es tramboyista aquí en Mexicali, en el Teatro del Estado. Y lo conocí hace un par de años. Cuando íbamos a los eventos de teatro, en especial al de John Milton. Y nos hicimos amigos, conocidos. Y este hombre, buen hombre, lo tengo que recalcar, se ha quitado el pan de su boca para dármelo a mí y a mi familia. Es que Mario, te quiero decir que no estás dentro del medio grupero ni nada. Estás en el medio de nuestro corazón. Porque la otra idea cuando me llamaste y ocupé una emergencia, me dijiste, tú nomás di rana y yo salto. Es que, gracias Mario Ayala, espero que estés bien, toda tu familia y Dios que me bendiga. Y yo sé que cuento contigo. Igual, a mi amigo Tony Oveso, que ya se activa en los eventos, me dice Tony. Un saludo para mi amiga Adaceli Rodríguez. Para Yashedrit Guzmán. Para Cristian Pedraza, que nos dijo que se iba a comunicar con nosotros. Un saludo para Francisco Duarte y su mamá en Guaymas. A mi tocayo, Carlos Luna, el ingeniero Carlos Luna, su esposa, Grace Rubio. A Leslie Ortiz, allá por los lados de Torreón. A mi amigo tocayo, Carlos Enrique Chávez. Qué felicidad, mi tocayo, te felicito. Dios te bendice. Como dices tú, la esperanza viene al último. Hola, mi amigo, mi tocayo, Carlos Enrique Chávez, jefe de información de Venga la Alegría en TV Azteca. A luz a Javier Martínez. A José Arturo Sandoval en Miami. Al capitán piloto, Jorge Rodríguez. A mi amiga Susana Muñoz. Ariel Alonso. Ray Cárdenas en Cuernavaca. Un saludo a mi amiga Olivia Munguil, familia de Nervosillo. Cristina Vallejo. Muchas gracias. A mi amiga Norma Duran, Dormita, Normita Pulis, relacionista número uno. Acá del lado de Texas y ahora en Los Ángeles. Rolando Vázquez y Pablo Vázquez. Yoni, Jenny Oeso. A Ricardo Tena Santoyo. A Chuy Bernal. Al lobo herido. A Félix Fragoso. Ale Matos en Tabasco. Ocho y Madrid. A Ricardo Carrasco, que también nos donó unas despensas hace tiempo. Muchas gracias, Ángel Saavedra. Gracias por estar con nosotros y les recuerdo que Ale Fabínez estará allá en Yero, Idaho, el 29 de agosto y el día 30 en Utah. Estén pendientes en mis redes sociales para mayor información. Rogelio López. Mi afecto, Rogelio López, hasta allá. Hasta Indio, California. Mi amigo Zarco Ríos, también. Bien, Zarco, estamos esperando más canciones tuyas, al igual que Lobito Sánchez en Arandas, Jalisco. Sí, señor. Alex Pérez. Gracias. Si tú te quieres anunciar aquí, 686-303-6995, lo dijo Chávez Chamaco. Y una vez más, muchas gracias, anticipadas, por sus felicitaciones al 8 de agosto, que es mi cumpleaños. Aquí estoy siempre a la orden. Dele clic, suscríbanse. Clic, clic, clic. Para que seamos más, más y más. Los quiero, de corazón. Este programa, este canal, no es de gil, es ese informativo. Para todos ustedes. Dios, me los cuide. La luz a Nolis. Ahí vamos, Nolis. Ahí vamos. Blanquita. Ahí vamos. Toby. Ahí vamos. Tocayo. Tocayo. Carlos Espinosa. Tocayo. Carlos Espinosa. Claudia. Ahí vamos. Poco a poco. Braulio. De todo el equipo de RAS. De Teymar. Dios quiera que muy pronto nos activemos. Tamila Ayala. Monchi Junior, amigo. Fidencio. Ánimo. Don Ramón. Ánimo. Dios nos bendice. Dios nos cuida. No se diga. Y paso de amigo, de ser humano, Mario Quintero Lara, mi compadre, mi amigo. Dios te cuide. A ti y a toda la familia. A tus nietas. De corazón. Lo digo. Amén.